Trae las auroras de un viejo sol Hecho raíces un nuevo tallo de voz En el reverso de un verso murguero Renace Y así vio París Robadores sin tiempo ni Dios Agua fiesta del mundo de hoy Caballeros sin pino Y también vio París Con mi caso de otro carnaval De la noche y la eternidad Trágil como un segundo Para transitar Con un pie persiguiendo otro pie Sin un pie por encima de un pie Desafiando a la vida En el mundo de hoy Encerrado, sin cauras eternos Viajero que viene y va Sabes bien que el mundo puede ver al revés Si lo miras Sabes bien que el mundo Si lo admiras Con los ojos de tus pies Hay que jugando, bajando, poner a un pelo Como en tuvegancia y agarrada en su vida Poder levantar Pidales para los dioses de cartón Y descubrir un nuevo Dios Rezando de rodillas, pidiendo perdón Me confiesa el vino justo al cabo de un mostradón Poder escuchar Yo soy Dios el pecador Poder jugar a la casa Con la gracia de capir La bautizada está de fiesta Dejan soferos de arco Los poderes antes de dormir Voy a la vida ser feliz No prendas leyes No hay tiempo, no hay dolor Que sigue tan callada Mía esta historia Se mide en sonrisas Que en intensidad La vida es un juego Tan jugada Como el suspiro Previo a respirar Entre los sueños Y la vigilia Lo razonable Y la serpidia Que se morir Y un chico Que ha dado Que juega los hombres Por asociada Más Tan jugada De un amor Y el precipicio Entre la duda Y los principios Por caballones Por nada Puedes Que juega el hombre Con su amor Para volver a abarajarse A transitar Un rumbo nuevo Y desarmar El sureten Y los juro de la realidad Imaginemos transformar El sol eterno La luz de los deseos Y recatemos Y recatemos Nuestra cosecha La vida Que hace cada día Palpitar Un buen día Un poco en gas Mesa familiar Mitad de pan Y un saludo Para brindar Novios de altar Tirando en un mar Tirando en un mar Un gran abrazo Comunos a festejar Un par de luceros Para estrellas No de amor Ejo de un carácter Son algo A marcha camión Por un serenero Peloteando En la calle Con el tron Una luna Llega La gloria Un jugón Una serenaza De un amor Que no plagó Un amor Que se juega Con tu vida Por pasión Y por un serenero Con un nuevo jamón Un gran abrazo Se va Lunático Final Adiós Es hora De partir Se jura Con un sueño Despertar Y asimilir Corriendo en la avenida Noche Sin días Viajeros En invierno Y primavera Romántico Consuelo del ensayo y el error con la pauta y el otro punto y dispuesta en el jugo ya se va la moratina en una de los jugadores sobre la pente y con la fuerza de un motor que la noche anuncia con su pelo que termina la función y ¡Con un nuevo ¡Con un nuevo ¡Con un nuevo ya se va la moratina en una de los jugadores sube la pente que es una fuerza de un motor que la noche anuncia con su pelo que termina la función ¡Con un nuevo ¡Con un nuevo duraz y comien a los lugares de un otro que termina la función de la persona de un Erau con un nuevo un nuevo ¡Con un nuevo que termina la función que termina la función disproportion9 ¡ general겠습니다! Gracias por ver el video. 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 Gracias.